Manito Trabaja como puedas Que chambear no es un delito Manito Aquí en la ciudad Ahorita estamos como subcontratistas Y lo que estamos haciendo es únicamente Bajar un servicio nuevo Para ponerlo con mufa Bien hecho Y su medidor nuevo Estamos en el Deportivo Coapa Ahí estamos aproximadamente Unas 100 personas Pero poco a poco vamos Hay en diferentes puntos Pero los que estamos aquí en Coapa somos 100 Pues me siento bien porque estamos haciendo Lo que nos gusta Realmente te digo que lo mío era lo de la 23 y la baja No estas cosas Pero mientras salga trabajo Si nos hubiéramos liquidado Estuviéramos con los liquidados echando grilla No, aquí estamos Con el sindicato Seguimos en la resistencia de nosotros Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad Vuelvo a sentir una gran felicidad